Mi idea es poder compartir con aquellos estudiantes que están en proceso de aplicación algunos consejos para que les aplicar más cómodamente o que les puedan servir. Mi nombre es Leticia, soy abogada acá en Uruguay y estoy terminando un máster en Derecho Internacional Público en la Universidad de la República. Apliqué para cursar un LLM en una universidad en los Estados Unidos y tuve la suerte de ser aceptada. Estoy partiendo rumbo a la Universidad de Georgetown para cursar un LLM en International Legal Studies. Lo primero que les diría es que hay que tener mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Es un proceso que lleva tiempo, que cansa, tiene muchas etapas, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir para adelante con energía, con fuerza y siempre activos y buscando opciones, posibilidades. Durante el proceso van a ver que muchas veces quieren dejar, quieren salir y decir ¡Tah! No aplico nada, me voy para casa y se acabó! Pero vale la pena y se puede. Solamente eso, paciencia y para adelante. Con respecto a las universidades, cuando tengan que elegir, tener en cuenta que, obviamente, los rankings ayudan a la hora de elegir, o sea, pero no es lo que nos tiene que llevar a tomar la decisión. O sea, para mí la universidad y el programa al cual uno aplica es como un combo, o sea, tiene que completar la ciudad en la cual querés estar. El programa tiene que brindarte lo que vos estás buscando y tenés que sentirte cómodo. Por eso muchas veces uno se deja influenciar por lo que le dicen o porque esta universidad es Ivy League, esta no, esta está muy bien rankeada en tal área y no tanto en la otra. Entonces, bueno, para mí no hay que dejarse llevar por eso, sino que hacer lo que uno siente y que refleja lo que uno quiere estudiar, o sea, cuál es su proyecto a futuro. Y bueno, respecto de las universidades a las cuales aplicar o los programas, por lo general, o sea, no sé, en mi opinión, un promedio de 10 universidades o 10 programas me parece un número que, bien, o sea, tratar de barajar las opciones. Primero, obviamente, las universidades o programas de nuestros sueños que más queremos y para las cuales preparamos el proceso, pero después también tener en cuenta otras opciones que cumplen nuestros objetivos a futuro, o sea, que tienen, el programa tiene las características que nos interesa y por último, o sea, tratar de poner tres opciones que sí o sí sabemos que nos van a decir sí, venga, venite a estudiar con nosotros y que está bueno porque a la hora de decidir después puede que esa universidad que no pensamos que estaba tan buena o lo pusimos porque nos interesó en el principio, pero no tanto, en definitiva después te termine gustando mucho más que otras de las que más deseabas que te aceptaran.